Nos llegan noticias desde Roma sobre la salud del Papa Francisco, que ayer, como le informamos, fue hospitalizado sorpresivamente por una infección respiratoria. Pues el Vaticano dijo ya que el Santo Padre fue diagnosticado con bronquitis, así que vamos a enlazarnos en vivo hasta Roma con Paola Ariaza, que nos tiene toda la información y el estado de salud del Papa. Adelante, Paola. Efectivamente, la salud del Papa mejora progresivamente, pero hay muchos fieles que siguen preocupados por él. Parece que el susto pasó. El Papa Francisco ha tenido una noche tranquila después de que ayer fue hospitalizado de emergencia. Sus médicos aseguran que luego de sufrir una infección respiratoria que no le impidió llegar antes a la Plaza de San Pedro, este jueves amaneció sin fiebre y de buen humor. Aún así, la preocupación por su salud se siente en todo Roma. Va a hacer oración por él también. Es el monarca de la Iglesia Católica, cristiana y pues ni modo, ahí vamos a pedirle para que siga muchos años más. Llegué ayer, tengo una hija estudiando aquí y lo primero que me dijo, oye, que el Papa está ingresado y la verdad que estaba preocupada. El Santo Padre se encuentra en el último piso del ala derecha del Hospital Gemelli, un mini apartamento preparado para atenderlo. La noticia sobre su hospitalización sorprendió a María, que esperaba verla en misa. Sabía que sí, que estaba un poco, pues la salud que la tenía estaba un poco débil, pero claro, no me esperaba que estuviera ingresado. En el policlínico hay una pequeña capilla con un reclinatorio y un crucifijo. La habitación del Papa tiene grandes ventanales que dan a la plaza de la entrada principal del hospital. Francisco ocupó esta habitación cuando fue operado del colon. La verdad con mucho pesar y con mucha preocupación porque realmente el Papa también es argentino y uno tiene su fe católica también, así que con preocupación. Pesar que también se sintió en Argentina, donde el Papa de 86 años es originario, en el barrio de Buenos Aires la gente no ha dejado de rezar. Que tenga fuerza y energía que le mandamos desde acá, junto con nuestras oraciones. En un comunicado del Vaticano aseguró que hoy, después del desayuno y de recibir la Eucaristía, el Papa leyó algunos periódicos y volvió al trabajo desde el hospital. Ayer lo hizo a través del Vaticano y hoy el Papa tomó su Twitter para agradecer los mensajes de solidaridad y oraciones que ha recibido por su salud. Pero la pregunta, Paola, que te tenemos son varias. ¿Qué han dicho los médicos acerca de cómo va a progresar la prognosis? ¿Cuándo podrá dejar el hospital y si estará o no en la misa de Ramos? Así es, se ha confirmado que tiene una bronquitis infecciosa, por lo que se le está administrando antibióticos de todo tipo. Por lo tanto, el Papa podrá salir en un par de días. Sin embargo, no podrá presidir la misa del Domingo de Ramos. Se ha decidido que el Cardenal Sandri será quien la presida. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias a Paola Riaza por esta información en vivo desde Roma. Ojalá y aunque no la presida, pueda él estar presente, ¿no? Que es una de las cosas que estamos esperando. Y por cierto, que nosotros aquí en Telemundo vamos a tener un programa especial este domingo en esa misa de Domingo de Ramos desde el Vaticano. Comenzamos a las seis y media de la mañana. Los esperamos.